¿Qué es la Asamblea Plenaria de Contraloría? Esta reunión plenaria en la cual necesariamente tiene por objetivo, además de la comunicación, la concertación, el diálogo, el hecho de que todos busquemos y aprovechemos las experiencias de uno, los conocimientos de los otros, para que realmente podamos transitar atendiendo ese primer eje rector del gobierno, del doctor José Rosa Saiz Puro Torres, que es transparencia y rendición de cuentas. Les comparto que la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipio, que la forman, como ya lo mencionamos, los 39 municipios, y que la coordinadora es la contralora del municipio de la capital, la contadora Ávila. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo colegiado que vamos a hacer durante todo el día de hoy y que tuvieron que trasladarse todos los contralores y muchos de los tesoreros de los municipios? Bueno, primero, mejorar el control interno, porque cuando hay control interno podemos dar resultados y podemos rendir cuentas. La segunda, la correcta aplicación del recurso y en la prevención, lógico, es como el señor gobernador lo habla y lo dice y nos instruye insistentemente, combate a la corrupción. Primero, promover la vinculación y coordinación institucional entre los municipios y el Estado, por supuesto, consolidar y fortalecer los sistemas de Estado-Municipios, pero sobre todo en la evaluación de la gestión pública. Y aquí quiero que me permitan hacer cita de que el día 20 de febrero la Secretaría, la Auditoría Superior de la Federación, nos ubicó con un 9.6 de calificación al Estado en lo que se refiere a la gestión de la administración del recurso, que subimos del año pasado que teníamos 93, ahora estamos en 96, hemos ido creciendo. Por eso, la gestión pública y la fiscalización, así como la innovación gubernamental, es una necesidad. Tan es así que nosotros en el próximo mes de abril, ahorita estamos en plena convocatoria, estamos transmitiendo vía internet un seminario de Auditoría y Contabilidad Gubernamental a todos los funcionarios y funcionarias que se quieran inscribir totalmente gratuito, que inclusive, con mucho gusto les comparto que el año pasado que lo transmitimos, tuvimos más de 2.300 personas, me refiero funcionarios y funcionarias del todo el país, y lo mejor, de la Secretaría de la Función Pública, tuvimos más de 100 personas que hicieron ese seminario, dada la calidad de los contenidos. Ahora, ¿cuál es el reto que a nosotros nos representa esta actividad colegiada que vamos a realizar durante toda la mañana? Bueno, los trabajos, como ya lo mencioné, la gestión del control interno, la capacitación para una óptima administración de recursos y la fiscalización, es que la sociedad confíe. El señor gobernador está realmente interesado en que la sociedad confíe en que las acciones, las gestiones y las participaciones que realiza el gobierno del Estado sean con transparencia y siempre tendientes a una rendición de cuentas. Entonces, ese es el reto que nosotros tenemos el día de hoy, que la sociedad confíe. Y por supuesto, que al confiar, que sepa que hay órganos internos de control en todos los municipios, que son contralores, que hay aquí en el Estado, en todas las entidades, y que la Secretaría de Contraloría está para apoyar, para acompañar, pero sobre todo, para recibir todo tipo de queja, denuncia o inconformidad, y que nosotros le daremos el trámite correspondiente. Y todo eso para que se vea la responsabilidad en el ejercicio del recurso y en el quehacer de los diferentes gobiernos, me refiero, gobiernos municipales, gobierno del Estado. También, en una segunda parte, vamos a buscar formalizar convenios en dos sentidos. Uno, porque toda la obra pública que se realiza en el Estado debe de estar calificada como mediante... Nosotros tenemos un laboratorio de obra, que ojalá y un día sea de su interés y conozcan su funcionamiento, en donde va y se toma la muestra de materiales, en donde se hace una valoración exhaustiva de acuerdo con las normas, no solo nacionales, sino también estándares internacionales, porque tenemos el equipo que está debida y correctamente validado periódicamente del material de las obras, de la dimensión, de la resistencia de los materiales. Y entonces, se los ponemos nuevamente, dado que los gobiernos municipales inician hace seis meses, que cuenten con ese apoyo del laboratorio de obra. Nosotros vamos al lado donde nos inviten, pero necesitamos que toda la obra que se realice sea valorada. Y la otra es que en el Estado, en todo el territorio del Estado, tenemos más de 400 buzones instalados estratégicamente, que nos ayuden a su apertura, extraigan las quejas, que ya saben ustedes, nosotros las recibimos, no importa que sea en forma anónima, nada más que nos den datos sustantivos, que no nos los pongan en vivos, porque no podemos darle la atención. Y es pedirles a todos que los abran y nos manden sus contenidos. Ellos que se queden en lo que les corresponde del gobierno municipal, y nos mandan los del gobierno del Estado y Federal para darle el trámite. Oye, contra el hogar, ahorita que está hablando de quejas.